sucedió de madrugada y es que ya está localizado a las es de milagro monserrat milagros monserrat esta joven que ya en guanajuato cuando iba a su trabajo le quitara la vida un sujeto que no sabía quién era pero amigos en redes sociales se dedicaron a localizarlo y parece ser que ahora redes sociales trabaja mejor que las fiscalías amigos sobre todo en esos fiscales con esos fiscales que hay en diferentes estados que están puestos como por gobernadores pues imagínense nada más para dar para dar con estos sujetos pero ya está localizado estas mismas autoridades la fiscalía de guanajuato dice que no fue un asalto que fue directo el asunto contra milagros monserrat vamos a ver esta información amigos porque redes sociales como lo repetir están trabajando más que las autoridades vamos a entrar en contexto lo que se sabe de milagros la mujer que fue a puñal ya saben acá ya lo que ustedes lean en león las autoridades pidieron la ciudadanía a la ciudadanía ayuda para localizar al culpable y es que en imágenes que se difunden ahora en redes sociales pues se ve el nivel de saña con la que hace este sujeto que como les decía ya está localizadito y ya empezaron a sacar fotografías de lo que de la persona quién es a qué se dedica qué es lo que hace y bueno estamos que una mujer que falleció este jueves en calle de león guanajuato pues resulta ser que este incidente el ataque que causó el fallecimiento de esta de esta mujer que vemos en pantalla que de 40 años hoy cumplía este este día que le quitaron la vida cumplía años posteriormente después su trabajo iba a festejar quedó registrado en vídeo causó gran indignación en la sociedad de ahí de este estado de guanajuato horas después del incidente la identidad de la víctima fue revelada se trata de milagros monserrat mesa rosa mujer que este día cumplía 40 años milagros salió a trabajar en la mañana de este 10 de agosto la mujer sólo trabaja sólo trabajaría un rato porque tenía planes para reunirse pues con su familia a celebrar su cumpleaños lo que sucedió amigos híjole ahorita voy a pasar el vídeo en parte no todo para que no nos vayan a poner ahí una sanción sin embargo fue interceptada en el camino hacia el supermercado en el que trabajaba como cajera el hombre que la interceptó le dio certeras puñal ya saben ustedes que al momento no ha sido identificado eso horas después de que hubiera sucedido las semillajes captadas la cámara de videovigilancia se puede ver que milagros comenzó a caminar rápidamente cerca de las 6 30 horas al notar que el sujeto o un sujeto la estaba siguiendo este este sujeto que vemos aquí en pantalla y para posteriormente la dama pensó que era un asalto y le aseguró a su agresor que no tenía nada que entregarle en un intento por evitar que le hiciera daño así lo mencionaba y se escucha en el vídeo que te doy le decía no tengo nada te lo juro que no tengo nada el forcejeo terminó cuando el victimario pues se le fue encima con arma blanca y yo milagro se cubrió la herida con la mano y pese a la gravedad de la lesión caminó mientras pues se desangra ya saben ustedes que medios locales reportaron que aproximadamente a las 7 horas del cuerpo de cuerpos de emergencia arribaron hasta el lugar en el que la víctima pues ya no alcanzaron a hacer nada los paramédicos sólo confirmaron que había perdido la vida esto dentro del lapso de las 6 30 de la mañana hasta las 7 de la mañana pasó media hora del incidente hasta que llegaron también los cuerpos de emergencia habría que ver por qué no llegaron de manera inmediata en redes sociales como les decía se viralizó este incidente se ve a la víctima caminando por el lugar el sujeto de playera verde con pantalón de mezclilla cabello al parecer castaño oscuro se pierden de vista en ese momento para después pues lo que ya ya se tiene registrado en cámaras de videovigilancia fíjense contrario a lo que se especuló en el inicio la mujer no fue privada de la vida por oponer resistencia a un robo sino que se trató de un ataque directo sin embargo pues los familiares de ella de milagro sobre todo su mamá dijo que no había ningún motivo y digo si lo dice la mamá hay que creerle no había ningún motivo para que este sujeto o alguien fuera en contra de ella lo que también se señaló y lo señaló la mamá es que en ese lugar ella ya había sido víctima pues de diversos ataques vamos a decirlo tal cual ya había sido víctima de diversos ataques de robo sobre esas sobre ese mismo lugar sobre ese mismo pedazo en las calles no la Secretaría de Seguridad de Prevención y Protección Ciudadana de León informó que trabaja en conjunto con la Fiscalía del Estado fíjense nada más la Fiscalía del Estado ya no se le tiene confianza a las Fiscalías de verdad para esclarecer el FEMI de milagros y llevar al responsable ante la justicia con el objetivo de agilizar el proceso exhortó la ciudadanía a compartir a cualquier dato que pueda ser útil para identificar localizar a este señor pues dice se cometió FEMI ya saben que también todos estamos indignados no hay palabra que defina el sentimiento la búsqueda no para seguir hasta que se ha capturado y sabes dónde está o tiene datos que no que nos hagas detenerlo que nos hagan detenerlo lo más rápido posible es momento de hablar así lo decía la fiscalía sostuvo durante un tiempo en redes sociales junto al aviso de la Secretaría de Seguridad compartió imágenes del agresor un hombre de complexión media con cabello oscuro vestido con una camisa verde fluorescente y pantalón de mezclilla esa es parte prácticamente la identidad de este sujeto la que se tenía en conocimiento pero que creen en redes sociales se dieron la tarea gente que conoce de investigación forense y se vamos a leer este tweet vamos a para que vean que trabajan más rápido las personas en redes sociales y nombre olvídense 15 vivir tranquilo es parte de la página de seguridad de la fiscalía allá en el estado de de Guanajuato dice está descartado que el hecho sea derivado de un delito patrimonial o sea de un asalto pues fue un ataque directo por aparentes sencillas aparentes rencillas personales colaboramos con la fiscalía general del estado en el esclarecimiento de este delito y el que pues el responsable se ha llevado ante la justicia y abajo pues está la contestación de alguien daniel lubrik que así es como se identifica dice buenas tardes puedo coayugar con ustedes para dar con la ubicación del responsable con lo poquito que sé de pintor y programación forense en breve se dará en breve les daré a conocer mis resultados y pone un vídeo de donde se ve la página de su trabajo de una computadora donde presuntamente ya está trabajando buscando la identidad o ver cómo identifica a este sujeto pone esta esta este flyer este otro y al final pone pues a este sujeto no pero qué creen amigos amigas sale ya en la cara cómo podría ser este sujeto hasta encontrarte con una leyenda de de quienes lo buscan y tómala tómala sale fíjense nada más el victimario de milagros monserrat quien hoy cumpliría 40 años de edad y que trabajaba para 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 una tienda de conveniencia a ella pues se identifica como miguel se llama miguel trabajó con como inspector de calidad en la empresa bandensi bandensi en la colonia juliano obregón de león guanajuato pone hasta el número que podría haber sido vive en esa casa en la calle corsar número 219 en la colonia moderna y dice ayuda a localizar pone hasta la imagen del de la vivienda donde podría haber estado refugiado este sujeto imágenes de presuntamente él en en redes sociales pues totalmente identificado a un vamos a ver qué es lo que sale en 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 las próximas horas de este día este nuevo día ya 11 de agosto del 2023 pues ya totalmente identificado ya con ayuda de la gente en redes sociales y como les decía pues vamos a investigar más un poco más de que de este sujeto a ver qué era lo que hacía o por qué pues fue en contra de milagros monserrat y que pues desgraciadamente pues ya como lo como lo vemos pues le quitara la 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 vida a monserrat hay imágenes fragmentos de las imágenes de lo que de lo que sucedió se me movió hace unos instantes el vídeo que les tenía preparado pero era más que nada el momento donde este cuate pues estaba haciendo de las suyas pero bueno pues así con esta noticia amigos localizado este sujeto ya está totalmente localizado él se encargaron redes sociales lamentablemente en vez de las autoridades las autoridades a ver vamos a ver última vez en la página de las autoridades a ver si ya localizaron a este señor a ver si de pura casualidad ya dijeron algo vivir tranquilo se llama la página y fíjense es la página de seguridad de león secretario de seguridad prevención y protección ciudadana de león ponía ahí lo siguiente todos estamos dignidad indignados lo que leíamos no hay palabras para definan el sentimiento que definan el sentimiento la búsqueda no para y seguir hasta que sea capturada si sabes dónde está o tienes datos nos que nos hagas detenerlo más rápido es el momento de hablar y posteriormente con la fotografía ya la comparten ya visto en facebook también pues vamos a ver cómo responden las autoridades acá y compartiendo con las mismas autoridades ya hay total información de este sujeto pues veremos veremos lo que lo que podría suceder en las próximas horas a ver si es aprendido o qué hacen las autoridades de guanajuato con toda esta información pues amigos hasta aquí con esta información cortísimo abrazo ayúdame a compartir para que se haya haga viral también este en vivo y pueda llegar a las personas que podrían identificar a este sujeto y llevarlo ante las autoridades para responder por este grave hecho fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo más adelante y